Y les voy a contar un poco qué es Radio Andarroza, que es el MFLA, que es el Marte de Autogestito de Feministas Elástica, y cómo nos relacionamos con el movimiento feminista. Bueno, Radio Andarroza nace en el 77 como el radio de autonomía operaria. Era un momento en los 70 donde había muchísimas radios libres. Las feministas tenían su propia radio, los comunistas la suya, autonomía operaria la suya, la suya, la suya, la suya, había muchísimas radios de movimiento. Y digamos que Radio Andarroza fue la única que sobrevivió, le sobrevivió a autonomía operaria también, pero heredamos el lugar, o sea, la sede histórica de autonomía operaria es donde todavía está situada la radio. En 1999, el Estado italiano decide poner orden en la legislación italiana acerca de radio y televisión Entonces también acerca de las radios y de las frecuencias Y lo que hace es legalizar las radios comunitarias existentes Es una ley ex post que no prevé nuevas radios comunitarias O sea, simplemente se legalizaron las frecuencias de las radios existentes en ese momento El problema en ese momento fue que desde hace años la radio tenía el problema de Radio Vaticana Porque Radio Vaticana en Roma tiene una antena muy muy grande y muy muy fuerte Se oye por todos lados Esta radio es mejor que se oye en cualquier lugar de Italia donde no se capta ni una radio Radio Vaticana, Radio Magia se capta muy bien Y tapaba Radio Onda Rosa O sea, teníamos un problema de que se oía y no se oía Y a veces estabas escuchando Radio Onda Rosa y aparecía Radio Magia Y en cuanto se legalizaron las frecuencias de Radio Vaticana Radio Magia dijo que no quería que Radio Onda Rosa fuera la frecuencia destituida al lado Pero no insultaba a decir que no nos querían Y como nosotras teníamos igual el problema de que no se nos oía muy bien Cambiamos de frecuencia y pasamos a los 87.9 que a veces entonces es la frecuencia de Radio Onda Rosa Cerca del 2000 en preparación de Génova se fundió Radio Gap En esa misma temporada se fundaba NVG que era New Global Vision Eran dos proyectos de coandivisión, uno de audiovisuales y el otro de contenidos radio Y un network de radios de movimiento italianos Que fueron las que prepararon todo el seguimiento de Génova 2001 Bueno, Radio Gap a lo largo de los años se fue como perdiendo Las relaciones entre las radios quedan pero no se trabaja más en conjunto La radio a su interno es totalmente autogestionada y autofinanciada A menos por algunos gastos fijos Por los cuales funcionan fondos a veces de la comunidad europea A veces de la universidad pero nunca del estado Y funciona de manera asamblearia Y legalmente es una cooperativa Y la cooperativa tiene una presidenta Y la composición de la asamblea está bastante balanceada O sea, es un poco más de mujeres pero es casi 50-50 Y lo que no es 50-50 son los programas Porque nos dimos cuenta de que si Mientras en los espacios de profundización y tal Las mujeres son más o menos la mitad y tal Los programas de música son mucho más hechos por hombres que por mujeres La radio funciona según cuatro criterios básicos Que son de ser antifascista, antirracista, antisexista y antihomófobo Homófobo, no sé si se dice en el sexo Y digamos que quien quiera puede acercarse a la radio lunes a la noche Si tiene una propuesta Si quiere pasar una información Si quiere abrir un debate Y proponerla a la asamblea de autogestión El martes de autogestión de la feminista y lésbica Es un espacio autogestionado dentro de la radio autogestionada O sea que nosotras Tenemos buen diálogo con la asamblea de gestión de la radio Pero somos una asamblea aparte Y retransmitimos todos los martes Desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche Somos una relación, somos fijas Somos 8 mujeres y lesbianas Somos muy distintas Vamos de los 22 años a los 50 Y tenemos historias políticas muy diferentes Y posiciones políticas dentro de lo que es el feminista muy diferentes Y eso es lo que hace que tratemos de dar una pluralidad de puntos de vista Dentro del martes día autogestido Tenemos también unos programas autogestionados O sea grupos que colaboran con nosotras Pero que no participan de las asambleas Que están en comunicación O sea que nosotras siempre sabemos que es lo que se va a transmitir Colaboramos con ellas Acerca de los contenidos Pero que vienen de coordenadoras externas Una es la coordenadora Tawanda Que es la coordenadora de las estudiantes de escuela secundaria O sea son las chicas entre los 15 y los 17 años Son muy graciosas Y tenemos un programa de la coordenadora Trabajo, Precariedad y Renta De la Asamblea Feminista Ciudadana Eso para decir más o menos cómo se compone el MFLA O sea el Marte de Autogestido Feminista y Lésbica Que nace en 1996 O sea que este es el año número 13 Y nace... Primero de MFLA existía el Susturro de Cassandra Se llamaba el programa Era el único programa solo de mujeres de la radio Y duraba una hora Más o menos normal En ese año 1996 Los colectivos De feministas organizan Un encuentro feminista europeo Y para seguir el encuentro Forman una coordenadora Que en esa hora del Susturro de Cassandra De Cassandra empieza a transmitir Y se dan cuenta de que el espacio es Coco Y ocupan simbólicamente la radio Y ocupan el martes Y a partir de ese momento Quedan más desastros gestionados Por feministas y lesbianas Con... O sea al principio era una coordenadora De los colectivos La que retransmitía Y a lo largo de la historia Se forman un colectivo aparte Que es el colectivo del Marte D A lo largo de los años cambiaron las mujeres O sea no queda ninguna del 96 Fuimos cambiando todas a lo largo de los 13 años Lo que nos pasó hace unos años Y ahí voy a hablar de nuestra relación Con el movimiento feminista Es que nos dimos cuenta De estar aisladas De la comunidad feminista O sea que nosotras éramos como algo aparte Y teníamos que generar mucho contenido Para llenar todas esas horas Y era como... Bueno... Necesitábamos ampliar nuestras relaciones Y empezamos a pensar Cómo hacer que no fuera la radio A buscar información afuera Sino que fueran las otras compañeras Del movimiento feminista Venir a la radio A traernos información A contar Y a... A retrasgir Y bueno... Lo que hicimos fueron distintas cosas Organizamos un ciclo de profundización Sobre el feminismo en la ciudad Y invitamos a las varias colectivas A venir a contar su historia Sus proyectos Quienes eran Y qué hacían Y para que se sintieran cómodas De volver a la radio A contarnos lo que hacen y lo que son Y decidimos salir a la calle O sea decimos que estar en la radio No nos alcanzaba Y que necesitábamos un espacio más amplio Político y de coordinamiento Y nos juntamos a la coordenadora feminista Que nació hace tres años Para la organización del Pride Para hacer una parte de feministas y lesbianas Todas juntas en el Pride A partir de eso La coordenadora tuvo una historia muy linda Porque seguimos juntas Organizamos en 2007 Una manifestación nacional Contra la violencia de otras mujeres Que fue muy participada Fueron 150.000 mujeres Que participaron de esa manifestación Y a partir de eso Nacieron muchísimas coordenadoras En otras ciudades En Turín En Florencia En Milán Fue como un momento En que las feministas se volvieron a juntar A mirar a la cara Y a decir De seguir haciendo cosas Y que era un momento urgente En el que necesitábamos Estar presentes en la escena pública Y bueno A partir de noviembre Organizamos una Un encuentro nacional De profundización Donde nacieron mesas temáticas Y a partir de eso Nace la próxima La manifestación nacional Contra la violencia de los hombres Sobre las mujeres Que va a ser el 22 de noviembre Un año de trabajo Un año Los últimos tres años Con un año De trabajo muy intenso En las coordenadoras Nos dio muchísimos resultados En la radio De una Porque nacieron Proyectos autónomos Dentro del martes 10 O sea El de Toguanda Y el de la mesa Trabajo precariedad y renta Y además Nacieron colaboraciones Con la mesa de educación Y antisexismo Nacieron Muchísimos ciclos De profundización Según la agenda feminista Del mundo Y las discusiones Que teníamos En la coordenadora Ciudadana Y en la coordenadora nacional Y muchísimas mujeres Decidieron acercarse A la radio O sea Que si antes Éramos Más o menos 6, 7 A manejarlo todo Ahora somos 9 Y empezamos a retransmitir Hace dos semanas Después de una pausa Y todos los martes Vienen mujeres A decirnos Que están bien encantadas De transmitir O sea Tuvimos muchísimos resultados A partir de Nuestra elección De salir al calle Y de estar En una red Más amplia De mujeres Además Bueno Ya veníamos Con colaboraciones Con asociaciones Con comentados Con ciudadanas Pero nada Nos dio un resultado Tan bueno Como el de participar Activamente A la coordenadora feminista ¿Cómo funciona El martedí? El martedí Funciona Como una asamblea O sea Nosotras nos vemos Todos los martes Retransmitimos Le hacemos una reunión Cada dos semanas Y es un espacio Totalmente separado Es separado Respecto al resto De la radio Porque tenemos Nuestra propia asamblea Pero es separado También porque el martes Pueden transitar Y circular Solo mujeres En la radio Y todas Nuestras compañeras Lo saben Y pasan por la radio O sea Que siempre Muchos mujeres En la radio Y La música Es solo de mujeres Si estamos Profundizando El tema Tratamos de que sean Mujeres Las expertas Que relacionan Y Si hablamos De movilitaciones Mixtas Son mujeres Las que nos cuentan Las movilitaciones O sea Que en eso Tratamos de Darle realmente Visibilidad A todas las mujeres En cualquier cosa Que hagan Y Es un espacio Horizontal Y es horizontal No solo por Como decidimos Lo que vamos a Retransmitir Sino también Porque todas Tenemos un nivel Técnico Y tratamos De que todas Tengan un nivel Técnico Base Por lo cual No digamos El uso de la tecnología Sino que Todas están en grados De Retransmitir De sumir un audio De cortarlo De hacer Un sonido Telefónico En directo O sea De saber manejar Un programa Por sí mismo Y eso Porque ninguna Tiene que ser Imprescindible No quedó De las Que empezaron En 1996 En 2003 2008 No queda ninguna Y eso quiso decir También la transmisión De saberes tecnológicos Tiene que funcionar Y tiene que seguir Funcionando Porque es un espacio Que es Cíclico En 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 su historia Y es Terminando Sí Y como les decía Antes Es un espacio Que Tiene Distintas Identidades Políticas O sea Es un feminismo Si no es Feminismo Único Y Tenemos Un discurso Acerca de la relación Entre feministas Y lesbianas Muy profundizadas Y tratamos De que ese sea Uno de los ejes En los que Nos manejamos Y de darle Voz a toda la Pluralidad De puntos de vista Y eso es Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos